Sublime gracia de Señor Que a un infeliz Salvo Fui ciego Mas Hoy miro yo Perdido Y Él me halló Su gracia me enseñó Mis dudas Allentó Me transformó Mi esclavitud Se terminó Mi salvador Me rescató Y su bondad Fluye En mí Eterno amor Gracias Sin fin En los peligros Su aflicción Que yo he tenido aquí Su gracia siempre Me libró Y me guiará Hasta el fin Mi esclavitud Mi esclavitud Se terminó Mi salvador Me rescató Y su bondad Y su bondad Fluye En mí Eterno amor Gracias Gracias Sin fin Cuando Cuando enció Por siglos Mil Brillando Este Cuál Cuál sol Yo cantaré Por siempre Allí Su amor Me resalvó Me salvó Su amor Que me salvó Su amor Si Su amor Que me salvó Si Su amor Que me salvó Tu amor eterno Su amor Que me salvó Su amor Su amor Que me salvó Mi salvó Mi esclavitud Se terminó Mi salvador Me rescató Mi salvador Y su bondad Fluye en mí Eterno amor Amor Gracias Amor Mi esclavitud Se terminó Mi salvador Mi salvador Me rescató Mi salvador Mi salvador Mi salvador Amor Gracias Sin fin Eterno Amor Gracias Sin fin Eterno Amor Gracias Sin fin Amor K